Bienvenidos a este nuevo Unisabana Ágora, el último de este primer semestre del 2019. Está a cargo del Departamento de Gestión de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Sigan nuestra transmisión, como ya lo saben ustedes, en www.unisabanamedios.com, vía streaming y también por la señal de Unisabana Radio Online. Utilicen para las preguntas, para los comentarios, el numeral Unisabana Ágora. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales de Unisabana Medios, en Twitter, en Facebook e Instagram. Vamos directamente al tema de hoy, a nuestro invitado, el perfil del invitado que tenemos hoy. Es un comunicador social, periodista, magíster en Relaciones Internacionales. Ambos grados los obtuvo en la Universidad Javeriana. Ha realizado estudios de marketing y marketing communications en el CESA y en el Kellogg School of Management. Ejerció el periodismo en el canal RCN Televisión, en el periódico Portafolio, y fue coordinador editorial de la revista Dinero. Desde hace más de 20 años, se dedica a la comunicación corporativa, en donde ha sido gerente de comunicaciones y asuntos públicos de empresas como Coca-Cola, Citibank, Cemex, Microsoft Andino y Petrobras. Es catedrático en diferentes posgrados en universidades. Lo tenemos aquí en la Universidad de La Sabana, en la Sergio Arboleda, en la Universidad Javeriana, en la Universidad de Medellín, en la norte de Barranquilla, donde imparte conocimiento en la especialidad que tiene sobre marketing. Actualmente es consultor en comunicación estratégica interna y externa en la firma Camaleón Comunicaciones. Le damos la bienvenida a Santiago Ocampo y su Unisabana Ágora, reputación y redes sociales, mitos y leyendas. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Un honor para mí estar aquí con ustedes en Ágora Unisabana. Les agradezco mucho la invitación y quiero comenzar con dos aseveraciones, una más arriesgada que la otra. La primera aseveración es, las redes sociales son inobjetables. Es decir, son una realidad que va a ir creciendo poco a poco. No hay nada que hacer. Esa aseveración es simple, es válida y inobjetable. La segunda es un poco dramática. Las redes sociales no son para todas las empresas. ¡Oh! ¿Qué es eso tan dramático que dijo? Sí, las redes sociales no son para todas las empresas. No todo el mundo está listo para poner su nombre para que cualquiera diga lo que desee sobre mi marca y mis ejecutivos y mis productos. Hay que prepararse para ello. Aquí voy a hablarles de algo que creo que es muy importante. Tiene que ver con identidad corporativa y redes sociales, mitos y leyendas. El primer mito es, el tema de las redes sociales no es un tema de hashtags y trending topics. No, esa es una acción táctica dentro de las redes sociales. El tema de las redes sociales es, ¿cómo construyo el buen nombre de mis productos y mi empresa a través de las redes sociales? Y eso es diferente de hacer trending topics y hashtags. Porque, ¿qué se encuentra uno en el mundo de la comunicación y en el mundo corporativo hoy? La gran medición del tema de redes sociales es hits. Y si tengo un trending topic, sí es válido como un tema de ejecución, pero no es válido como un tema de construcción del buen nombre y la reputación de la organización. Lo que tenemos que medir en el fondo es, ¿cómo está la identidad de esa organización o del producto mismo en esa interacción con nuestros stakeholders o audiencias claves en las redes sociales? Por eso, vamos a meternos con un ejemplo que tengo para ustedes. Mi esposa me llama y me dice, Santiago, urgente, cómpreme una crema para el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué reto! Debo decir algo espantoso, mi señora me va a matar por decir esto, pero no tengo la menor idea cuál es la marca de crema para el cuerpo que utiliza mi esposa. De los 20 tarros que inunda en el baño, no sé cuál es la crema para el cuerpo. Luego, lo que ha hecho es irresponsable. Pero yo empiezo a ver cosas interesantes. Empiezo a ver en el supermercado, pague una, lleve dos. ¡Wow! Puede ser interesante, ¿no? Llegó no con una, sino con dos. Claro, la cara de mi esposa cuando llegue con dos que no son, no va a ser muy agradable, ¿verdad? Lo primero que va a decir, ¿usted me quiere matar? ¿Que se me caiga la piel? ¿Usted qué piensa? Está bien, la promoción de uno para dos puede que no sea lo más importante. Pero empiezo a ver otra. Oh, esta. Está barato, este producto está barato. Pero mire, está bien puesto en la góndola, la tiene, está bonito el producto, ¿por qué no darle una oportunidad? La cara de mi señora, ¿cuál sería? Bueno, no quiero ni imaginármelo. Pero estoy viendo uno que me llama la atención, que es ganador en esa góndola en el supermercado. Estoy viendo este. Dice, compre esta crema y lleve unos choquis. Bueno, voy a hacer un paréntesis. El que sabe mucho de marketing, sabe que esa promoción es imposible. La tengo aquí solo por un ejemplo. Y el ejemplo es el enganche de la promoción. Para mí, si tiene unos choquis pegados, yo compraría esa crema para el cuerpo. No lo dudaría. Claro, mi esposa jamás va a saber que había unos choquis ahí pegados. Nunca. Le llevo su crema. O está la que, altamente probable. Esta. La más cara. ¿Qué hemos visto aquí? Rápidamente. Este es el mundo del tangible, del marketing. Cuando usted hace en las redes sociales características de su producto. Pague uno, lleve dos. Mira, te entrego esta promoción. Qué rico que nos acompañes en esta activación. Que es a lo que normalmente nos estamos dedicando en las redes sociales. Y es válido. Claro, es importante. Eso nos ayuda a construir. Y, por supuesto, nos tiene que ayudar a vender. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado a los que trabajamos en esto que la gente en las redes sociales no están esperando que le vendan. ¿Qué está esperando? Conversar con la marca. Conversar con la empresa. Un tú a tú. Oiga, su producto es una porquería. Se me daña a los tres días. ¿Qué respuesta no quiere? Según el código 1342 de nuestra empresa, tenemos la amabilidad de darte un bono de descuento para la próxima compra de tu producto. No, eso no es lo que están esperando en la interacción de las redes sociales. Lo que están esperando es una respuesta sobre ese tema. Porque si yo le respondo mal, ¿qué sucede? Lo normal. Ahí se convierte en un trending topic negativo. Los que me odian empiezan a hablar. Porque es que lo triste de las redes sociales es que los críticos son los que más se toman el tiempo en hablar en las redes. No los aduladores. Cuando usted evalúa en las comunicaciones de la empresa, las redes sociales lo que encuentra es un 90% de la gente criticando algo. Y yo digo 10%, creo que es mucho menos. Menos del 3% de personas que dicen, oiga, muchísimas gracias por su producto. ¿Cómo me ha servido? Ha sido importante para mi familia. Gracias. Nada. La gente no se toma ese tiempo. Tristemente. Bien. Estoy mostrándoles aquí algo que es importante porque yo no escogí ninguno de esos productos que les dije ahora en esas promociones o en esas estrategias mercadológicas o de marketing que hay ahí en el punto de venta. No. Yo escogí uno diferente. Yo escogí este que está ahí abajo, oculto. Es una marca que nadie conoce. Me voy a inventar esta historia. No digan que yo lo dije. Jabones Don Pepe. Jabones Don Pepe tiene un producto ahí y hace una crema para el cuerpo. Pero lo que la gente no sabe de Jabones Don Pepe es que es una compañía que produce ambientalmente responsable. Su planta es Lead Manufacturing. Tiene ahorro total y eficiencia total en todo lo que utiliza y produce. Ha salido cinco veces entre las diez mejores empresas para trabajar en Colombia. Pero también uno lee y hemos visto en algunas conferencias a su presidente hablando y se nota que es un tipo que lleva a esa empresa por el buen rumbo. Por eso escojo este producto que tiene unos atributos innovador, responsable, que se preocupa por el medio ambiente. Y eso hoy construye la identidad, el buen nombre y la reputación de las compañías. No necesariamente un buen producto, la promoción y el costo me ayudan en eso. Las redes sociales son hoy un constructor o destructor de ese buen nombre de la identidad de las compañías que hoy vale muchísimo para las empresas. Pregúntenle a las empresas cuánto vale su marca y van a descubrir algo asombroso que en muchas de ellas, sobre todo en las grandes de consumo masivo, los intangibles valen más que los tangibles. Es decir, lo que esa marca o esos productos representan para las personas valen mucho más que sus activos o sus ventas. Es una realidad. Y las redes sociales nos ayudan a construir o a destruir. Dependiendo de cómo las manejemos. Y tiene que ver mucho con esta gráfica que está aquí atrás. Es una gráfica que he utilizado de la tomo prestada de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que tiene que ver con éxito. ¿Pero qué nos muestra esto? Las empresas que hablan y 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 dicen y cuentan y en redes y están y practicipan y tal. Pero cuando uno va a ver la empresa y sus productos, bastante regulares. Pero en cambio está la otra, que tiene unos productos magníficos, es una empresa seria, responsable, que tiene muchas cosas para contar y no lo hace. Para mí esa es la interpretación de esta gráfica. Esa apariencia que está ahí es eso. El que cacarea mucho pero no tiene nada realmente. O el que no cacarea y tiene mucho para mostrar. El tema es, ¿cómo hago para mostrar eso de una manera eficiente, responsable? Y cómo las redes sociales van ahí en esa conversación. Lo otro interesante es esta frase que es de Kotler. Dice, para que una marca sea amada por sus clientes, primero debe ser amada por sus colaboradores. Y es cierto, los que trabajamos en esto de la comunicación corporativa, sabemos que no hay ninguna posibilidad de que usted muestre su empresa tecnológica hacia sus públicos externos cuando al interior de la empresa suman con agua. No hay ninguna posibilidad. La única forma de mostrar afuera que usted tiene unos atributos es que adentro se vivan. Que la gente los viva, los refleje en todas sus interacciones. Porque hay un mito que es muy curioso. El único vocero oficial de la empresa es el presidente. Eso es un mito. Será ante los medios. Pero todos los empleados de la compañía son voceros de la compañía todos los días. O usted llega a su casa y sale su hijo y le dice ¡Papi, papi! Vi una noticia de tu empresa que capturaron al financiero. ¡Oh! ¿Cómo, mi hijo? No, 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 no. Yo no soy el vocero oficial de eso. El único vocero oficial de eso es el presidente. Ridículo, ¿no? Claro que ese personaje va a decir algo. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a contar? ¿Cómo va a construir esa identidad de esa empresa? A través de esa interacción. ¿Y por qué llevó esto a las redes sociales? Por la iniciativa del público interno en la construcción del buen nombre en la empresa en las redes sociales. Nos tocó con una empresa muy interesante, un tema de consultoría del sector eléctrico que no se había metido todavía espontáneamente a hacer un tema o proactivamente a hacer un tema de redes sociales. y hicimos un diagnóstico de comunicación y de reputación y encontramos algo increíble. Ya tenían seis páginas oficiales en Facebook. ¡Seis! No una, ni dos, ni tres. ¡Seis! ¿Cómo? Empleados con iniciativa. Empleados con iniciativa. ¿Y eso por qué? No hay una política clara al interior de la organización para saber cómo se manejan las redes. ¿Por qué? Porque la gente o las empresas se meten por moda en las redes y piensan que eso va manejándose el día a día. ¡No! Eso tiene que ser una política clara, una guía clara. Y ese es otro de los mitos y leyendas de esto. No es una rueda suelta. Las redes sociales obedecen a un objetivo estratégico corporativo que en generar es la construcción del buen nombre de la empresa y adicionalmente, no como principal, generar necesidades para la utilización o compra de los productos. Quiero contarles este caso que me parece interesante. Supongo que muchos de ustedes han comprado un Lego o hemos sufrido el Lego. Los que son hábiles en armar Lego, pues, qué bueno. Los que no, no. Sufrimos el Lego. Pero el Lego es un juego maravilloso de construcción. Esta historia es de la vida real. Luca, ese niño que ven allá atrás, ahorró todo el año para comprarse un Lego. El Ninja Go Ultra Sonic Raider. Está de moda. Hay serie de televisión, hay película, hay de todo sobre este Ninja Go. El niño ahorró todo el año, se compró su Lego y iban para el supermercado, para el centro comercial con su padre y el padre le dice, Luca, deja todos los muñecos del Lego guardados en el cajón, por favor. ¿Qué hace el niño? Se los lleva, obviamente, para el supermercado. ¿Y qué le pasa? Los bota. Y entonces el padre, ¿qué le dice? Luca, te advertí, te lo dije. ¿Y ahora qué hacemos? Porque el Lego no es barato. ¿Y entonces qué pasó? Le dice el papá a Luca, Luca, pues, escribe la Lego a ver qué, qué podemos hacer, porque yo no te puedo comprar todo ese juego. Y esto lo escribe Luca a Lego. Permítame, se los leo. Hola, mi nombre es Luca y tengo siete años. Con todo el dinero que me dieron por Navidad, compré el kit Ninja Go Ultrasonic Rider. El número es el 9449. Es realmente bueno. Mi papá me llevó a Sainsbury's y me dijo que dejaran en casa los muñecos, pero yo los llevé y perdí a JZX en la tienda cuando se salió de mi abrigo. Ahí están viendo a JZX. Es el héroe. Y estoy realmente triste por haberlo perdido. Papá me dijo que les mandara un email para ver si podrían enviarme otro. Prometo no volver a llevarlo a la tienda de nuevo si me lo envían gracias. Para llorar, ¿verdad? ¿Se lo hubieran enviado? Sí, pues no. ¿Qué le responde Lego? Que es bien interesante. Tengo que leérselos también. Hola, gracias por contactarnos. Lamentamos mucho saber que has perdido tu minifigura J. Pero parece que tu padre tenía razón cuando te dijo que la dejaras en casa. Parece también que estás muy triste por la pérdida. Normalmente deberíamos pedirte que pagues por una nueva figura si la has perdido. Y necesitas reemplazarla. Mis jefes me han dicho que no puedo enviarte una gratis por tu pérdida. Pero he decidido hablar con Sensei Wu, el jefe JZX, ese que están viendo ahí. Y Sensei Wu, entonces dice, me dijo que te dijese, Luca, tu padre parece un hombre sabio. Debes proteger tus minifiguras, Ninjago, como los dragones protegen las armas de Spinjitzu. No tengo ni idea qué significa eso, pero parece muy importante. Sensei Wu también me ha dicho que estaba bien enviarte un nuevo J. Y que también sería bueno incluir algo extra para ti. Porque alguien que ahorra todo su dinero de regalos de Navidad para comprar el Ultrasonic Raider debe ser un gran fanático de Ninjago. Así que espero que disfrutes de tu minifigura J con todas sus armas. Tú serás el único en poseer una figura J que combina tres en una. Y claro está, oh no, ¿dónde voy? Entonces uno, también te voy a enviar a alguno de sus enemigos para que puedan luchar entre ellos. Solo debes recordar como te dijo Sensei Wu, mantener protegidas tus minifiguras como las armas de Spinjitzu. Y claro está, siempre escucha a tu padre. En las próximas dos semanas recibirás un sobrelego con tus nuevas minifiguras. Por favor, Luca, cuídalas y recuerda que prometiste dejarlas siempre en casa. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Pero quiero que piensen y me digan rápidamente aquí en este escenario palabras que describan al ego después de haber oído este caso. ¿Hermoso? Hermoso, sí. ¿Tierno? ¿Ah? Paternal, cercano, lección de vida, muchas cosas positivas o no. ¿No les provoca comprar un lego ahora? Cuando vayan a ir a lego al supermercado y lo vean no dirían, oiga, qué rico comprar un lego es una compañía seria. Esto se volvió viral. Esto se volvió viral. Pero les voy a contar algo interesante. Entrevistaron al papá de Luca. ¿Y el papá de Luca qué dijo? ¿Es cierto? Esto pasó. Y se convirtió en las redes sociales en un trending topic que ustedes llaman por todo lado, viral. Y la gente empezó a tener un buen concepto del lego. La sorpresa es que esto está planeado. El lego tiene una política clara de cómo debe contestar a sus clientes más importantes, los niños. Y tiene una política clara de cuál es la forma, el tono y la manera con la que se debe comunicar con ellos. Esto no lo hizo un community manager espontáneo. Esto lo hizo una persona que está preparada para identificar un escenario que puede ser crítico para la organización y actuó de manera clara siguiendo un parámetro claro para construir el buen nombre del lego en todas sus interacciones. Voy a contarles rápidamente otro cuento para cerrar que tiene que ver con Boeing. Esto se volvió viral fue una noticia en CNN. Este dibujo se lo mandó un niño a Boeing diciéndole oiga diseñé el nuevo avión de Boeing de Alaska Airlines. Cuando el papá dio eso orgulloso dijo sí mandémoslo qué belleza. ¿Qué le responde el ego? ¿Qué? Perdón Boeing. ¿Qué le responde Boeing a este niño y al papá? Le dice al igual que muchas otras grandes empresas no aceptamos ideas no solicitadas. La experiencia ha demostrado que la mayoría de las ideas ya han sido consideradas por nuestros ingenieros. Díganme palabras que se les vengan de Boeing. Ogros espantosos horribles. ¿Qué le pasó a esta compañía? Esto impactó la acción negativamente. Salió en todos los noticieros. Casi no logran compensar este hecho que se convirtió en redes sociales también una tendencia brutal. lo que quiero concluir con esto es ojo con las redes sociales. No es un tema de trending topics y hashtags. Es la reputación corporativa de la organización, sus ejecutivos y sus productos puesta en la plaza pública para que todos digan lo que quieran, cuando quieran, el momento que quieran. Y eso hay que tenerlo monitoreado con políticas claras y saber exactamente qué construye y qué destruye del buen nombre de mi empresa. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, Santiago, muchas gracias. Vamos a abrir entonces ahora el espacio para preguntas y respuestas de nuestro invitado en este Unisabana Agra. Van a estar Lorena y Camila ayudándonos con el micrófono. Por favor, vayan levantando la mano para solicitar las preguntas. De entrada, yo le voy haciendo un par de preguntas. Claro que sí. ¿Cuál diría que es la característica principal que tiene ese escenario de conversación que son las redes sociales? Es decir, cuando uno es responsable de manejar la imagen de una compañía, debe tener en cuenta condiciones, características, temperamentos, incluso modos de actuar en las redes sociales que son típicos. cuáles diría usted o ha identificado en su experiencia en este escenario en el que usted se mueve que ocurre allí en las redes sociales. Yo creo que la respuesta es relativamente sencilla. Se llama especulación. Lo que ronda en las redes es un tema de especulación. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que a mí no me gustó, es un tema especulativo. El tema, el punto claro para las organizaciones es cómo logro que esa especulación no me afecte, que eso que está ahí no me afecte. ¿Cómo voy a contestar de la manera clara para que eso se convierta en algo positivo? La especulación ronda en las redes. Las percepciones de cada persona que pueden movilizar a muchas personas pueden ser erradas, especulativas, porque alguien le dijo, porque le pasó algo, pero no era real. Es un tema muy difícil. Por eso las redes sociales se han convertido hoy en un escenario bárbaro de situaciones de crisis. Hoy las empresas saben que en gestión de riesgos las redes sociales tienen un nivel altísimo, porque la especulación puede destruir una marca. O sea, es un escenario riesgoso. Totalmente riesgoso. Ahora bien, es riesgoso, pero inevitable. A eso iba ya mi siguiente pregunta para darle ya paso a los muchachos que quieren interactuar con usted. Es inevitable, es decir, es necesario y determinante que una compañía esté en las redes sociales para hacer presencia, para conversar con sus clientes, para imponer su marca. Su pregunta es muy difícil. Comencé mi charla diciendo que tenía algo muy difícil de decir y es las redes sociales no son para todas las empresas. Las empresas tienen que prepararse mucho para definir si están listas para poner sus productos, sus ejecutivos y su nombre en la palestra pública. Si están listos para eso, lo han estudiado, saben cuáles son sus riesgos, lo han medido, tienen políticas claras, obedece a un plan estratégico de comunicación y de mercadeo, de posicionamiento, ok, tome el riesgo. Pero no se puede meter por moda. No, es que mi competencia se metió, metámonos. No, tienen que medirlo muy bien antes de, claro, para empresas de consumo masivo es casi un hecho, tienen que hacerlo, porque hoy se está moviendo mucho, pero si usted tiene una planta que hace láminas de cuero para zapatos, no necesariamente tiene que meterse en las redes sociales proactivamente. Ojo, lo que sí deben hacer todas las empresas es monitorear lo que pasa en las redes sociales. Eso todas tienen que hacerlo, porque seguro de todas ya están hablando. Bien, perfecto. Por favor, levanten la mano para las preguntas. Allá al fondo tenemos una. ¿Quién más? Aquí también. Aquí en la mitad del escenario. Tres, Villa. Hola, buenas tardes, mi nombre es Miquel Torrontegui y pues quiero preguntar ¿cuál es el mayor problema o el principal problema que usted identifica en las organizaciones por parte de los estudiantes recién egresados y pues cuál es el problema que más se presenta por parte de estos estudiantes dentro de las organizaciones en casos de crisis como los que nos muestra? Su pregunta es maravillosa. Y compleja al mismo tiempo. Pero voy a ser muy sincero. Creo que hay un potencial muy grande por supuesto en las personas que están recién salidas de la universidad y llegan a la empresa. Pero tienen que ser guiadas. Y los que llegan nuevos tienen que tener apertura. El primer mito que a usted le pasa cuando sale de la universidad y llega a la empresa es que usted se da cuenta que no sabe mucho y que tiene que aprender. Usted lo que tiene es una formación de un criterio y ese criterio hay que volverlo una estrategia, un apoyo y ahí se va a demorar un poco. En temas de redes le voy a decir cuál es el riesgo más grande. Muchas empresas le dicen oiga, usted acaba de ingresar de la universidad y de comunicación. Usted tiene como cinco mil followers. ¡Ah, qué maravilla! ¿Por qué no nos maneja las redes sociales? Alerta, ¿no? Me da pena con los nuevos que llegan al... Usted puede estar en el equipo, pero la parte estratégica de las redes no puede estar en manos de alguien que no se ha curtido un poco en eso. Tiene que tener experiencia, tiene que saber cómo manejar una crisis, qué es posicionamiento. Tiene que haber metido la pata muchas veces para saber qué funciona y qué no funciona. Entonces, hay que llevarlos en el buen camino y son muy valiosos, es evidente. Muy buenas tardes, yo soy Geraldine López y quisiera preguntarle, nos dicen que es necesario generar conversación en las redes sociales con nuestras audiencias y no dedicarnos a enviar información y de pronto ver que nos dicen cosas y dar un like y responder alguna que otra cosa que nos comenten. Pero, ¿cómo ponemos ese escenario de conversación y qué conviene, de qué forma conviene generar esos escenarios de conversación? Porque no sé si basta con plantear preguntas porque en ocasiones, digamos que en el ejercicio de mi profesión planteo preguntas y no recibo ninguna respuesta. Entonces, ¿qué será lo que puede estar fallando ahí y de qué forma podemos generar ese engagement con las audiencias sin dedicarnos solamente a experimentar ciertas cosas que de pronto se limiten a que la persona dé un like o no haga nada? Cierto. La respuesta a su pregunta necesita como un posgrado. Voy a tratar de resumir algunos puntos que me parece destaco de esa importante pregunta que usted me ha hecho. La primera es si hay que entablar conversaciones, pero hay que saber cómo entablar la conversación. No es la conversación sobre el código y la respuesta preestablecida. El diálogo significa construir mi identidad para que la gente al final diga ese producto me interesa o esa compañía me interesa. Por eso generación de contenidos es una esencia de las redes y la generación de contenidos y esto las agencias de publicidad me van a matar por decir esto no tiene que ver con vender un producto directamente. Tiene que ver con construir un mundo alrededor del producto que a la gente le genere un interés y lo asocie con el producto y ahí genera una conversación interesante. Cuando yo le doy valor y la gente dice oiga qué chévere quería oír eso qué interesante dónde puedo investigar más sobre eso y al final diga ah es que ese es el producto que yo necesito. Ahí está lo interesante de esa conversación a través de las redes de los blogs de todas las herramientas que tenemos ahí yo creo que está la esencia en el futuro de la comunicación con esas audiencias claves. Santiago buenas tardes. Hola. Bueno mi pregunta es tú nos comentabas que pues nuestros uno de nuestros públicos más importantes que se convierten en voceros de la organización pues son los públicos internos son nuestros colaboradores y quisiera atar ese tema con pues el tema de este Unisabana Ágora que es reputación y redes sociales. Entonces cómo podemos hacer para unir eso eso que trabajamos desde la cultura organizacional en nuestros colaboradores y esos valores positivos que queremos generar en ellos y cómo podemos lograr que ellos se conviertan en buenos embajadores a través de las redes sociales. Necesitamos otro posgrado para contestar eso tan interesante hablado de temas muy complejos cultura posicionamiento comunicación interna unos elementos críticos la esencia cuál es yo siempre digo esto en mis clases en las diferentes posgrados no hay ninguna posibilidad de que un plan estratégico de comunicación hacia afuera funcione si adentro no lo creen. Entonces el trabajo interno es fundamental usted no puede llegar a su casa y que su hijo salga y le diga papi que productazo el que salcaron y ya vi el comercial y usted diga ¿cuál? eso no puede pasar no puede pasar eso tampoco puede pasar que hay una discusión en los medios sobre su producto y su empresa y usted no lo sepa y eso tiene que ver con cultura ¿cómo hacemos esas cosas en la empresa? y hay que meter el tema de la comunicación como algo trasvesar fundamental comunicarnos bien de manera asertiva comunicar los atributos irradiarlos identificar nuestras audiencias eso es un posgrado completo pero tiene que ver con eso. ¿El programa? Sí. Hola. Santiago yo quería hacerte una pregunta con todo este boom de las redes sociales y las empresas online ¿cómo podemos crear un buen equipo de trabajo para trabajar en una empresa online en redes sociales? ¿Una empresa online en redes sociales? Sí. ¡Wow! Otro posgrado compleja esa pregunta yo lo que creo es que estudiar el mercado es la esencia para crear una empresa o no lo primero que hay que hacer es en el mercado ¿qué posibilidades tengo? porque uno crea una empresa siempre yo soy bueno haciendo eso a mí me encanta tengo esa pasión bueno eso es importante pero ¿qué tanto el mercado lo necesita? entonces usted me dice no yo quiero montar una agencia digital Dios hay 8 mil millones creo que todos los estudiantes que salen de posgrados de comunicación o hasta de pregrados montan una agencia digital como los de periodismo cuando salen o van a periodismo o montan una agencia de comunicación no ¿a qué mirar el mercado cómo está? eso es uno dos mirar quién aporta qué en esa empresa quién es la persona clave cuál es la estrategia la estrategia no sólo de negocio que es fundamental definir el mercado costos todo lo que tenga que ver con eso pero también definir cómo queremos diferenciarnos de los otros voy a decir una palabra que es espantosa cero castiza y me pueden matar por él y es cómo logro descomoditizarme es decir ¿cómo hago? que a pesar de que todos hacemos lo mismo yo lo hago distinto y diferente y así voy a ser atractivo para mis clientes potenciales bien aquí al fondo hay otra pregunta Santiago buenas tardes usted mencionaba que mucha gente se incursiona o mejor las empresas incursionan en redes sociales por moda incluso tengo varios amigos que emprenden un negocio y se meten por Instagram porque sí o sea porque está de moda porque la competencia lo hace etcétera mi pregunta es ¿cuáles son los criterios que tiene que tener una institución o una empresa para incursionar en las redes sociales y no meterse porque sí o porque está de moda? muchas gracias una pregunta espectacular gracias lo primero es tener una estrategia clara ¿a qué le apunto? ¿qué quiero construir? y mi público al que me voy a dirigir que tanto consume las redes ¿y qué redes? y te voy a especificar y meterme ahí porque obviamente el trabajo de las agencias digitales y publicidad hoy es no, a todo a todo vamos a todo las redes para todo pero es muy riesgoso y muy costoso al final el tema es yo diría que una esencia en el tema de una empresa que se quiere meter a redes sociales es gestionar los riesgos mitigue los riesgos sepa exactamente qué riesgos tiene eso su mensaje ahí cómo lo van a tomar porque tenga la certeza que le va a pasar algo va a tener un cliente insatisfecho y ese cliente insatisfecho va a tratar de mover otros clientes que no estaban tan insatisfechos pero se van a volver muy insatisfechos porque se van a asociar en las redes y van a hablar y si a mí me pasó y eso fue lo peor y son lo peores ¿usted está listo para eso? ¿su empresa está lista? es que no es un tema solo de promocionar la marca o el producto es poner su reputación y su buen nombre para que todo el mundo diga lo que quiera hay que planearlo muy bien Santiago, ¿qué tal? buenas tardes una preguntita aún así las empresas han querido siempre la estrategia de voz en off o sea de siempre voz en voz comunicación entonces si no se van a meter a la empresa a las redes sociales entonces ¿cómo impulsan esto? me encanta el voz a voz no necesariamente se tiene que hacer a través de las redes dependiendo de cuál es su público ¿es su público masivo? o sus clientes son 100 si sus clientes son 100 no necesita redes sociales necesita un trabajo uno a uno y uno a pocos ahí hace sentido estrategias antiguas un evento un cóctel un lanzamiento físico no tiene que hacer una cosa masiva entonces la generación del voz a voz no es necesaria hoy para la mayoría de ustedes que son millennials las redes sociales son la panacea pero a mí me tocó una crisis algunos de acá nos tocó una crisis la primera crisis que hubo en Colombia que tiene que ver con entre comillas redes sociales que fue por correo electrónico le sucedió al banco de vivienda hace 30 años un señor le dio por decir en el correo electrónico oiga saque su plata ya de la vivienda porque se va a quebrar estoy resumiendo vulgarmente el caso ¿y qué pasó? pero el otro día todo el mundo sacó la plata 60 mil millones afuera eso era el correo electrónico no había redes pero se volvió viral en correo electrónico ¿y qué sucedió? el voz a voz mató a la vivienda lo mató claro y se dio una estrategia después interesantísima que se volvió un caso de cómo manejar esa situación pero el tema es ojo usted puede generar una construcción buena o positiva buena y positiva sin necesidad de las redes ahora las redes son más rápidas sí pero también son más peligrosas sí adelante Santiago ¿cómo estás? quería destacar algo que mencionaste en numerables ocasiones dentro de tu discurso y fue la necesidad de monitorear sí según abstraje en tu discurso hay que monitorear si no estás y hay que monitorear y hay que monitorear si estás en redes quisiera pedirte que nos recomendaras herramientas para ese monitoreo o estrategias metodologías frecuencias para poder hacer este control de nuestra reputación en redes sociales de acuerdo hay miles de herramientas eso hoy es facilísimo hay gratis y hay costosísimas dependiendo de lo que tú necesites pero Google es una maravilla en eso pon tu palabra pon tu nombre en Google o de cualquier empresa haz el ejercicio ahí te va a salir ya ahí ya empiezas a monitorear ahí ya empiezas a saber sobre todo cuáles son los temas que le están atrayendo a esas audiencias de ti de tu producto o de tu empresa y te vas a dar cuenta si tienes riesgos o no ahí te vas a dar cuenta si tienes que tomar acciones o no y también te vas a dar cuenta al final si realmente necesitas una estrategia de redes o no porque recuerda el tema de redes trae cosas positivas y muchas negativas muchas negativas y hay que estar listos para eso entonces monitorear si están hablando de mí de mis marcas y qué están diciendo es clave Google es la característica más barata en eso pero hay miles de herramientas específicas que te monitorean todas las redes y vas sabiendo qué pasa no quisiera mencionar porque son muchas pero hay gratis y hay de todo es fácil conseguir bien Santiago muchísimas gracias alguna pregunta adicional perfecto muchísimas gracias Santiago gracias muy bien muchísimas gracias gracias a todos muy amables un honor a ustedes muchas gracias este es el último Unisabana Ágora de este semestre el próximo semestre a finales de julio no tenemos la fecha exacta todavía vendrá el primer Unisabana Ágora de 2019-2 que corresponde al departamento de periodismo ahí los esperamos muchas gracias y un feliz final de semestre nos vemos pronto aplausos gracias 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 ¡Gracias!